¿Dónde está mi reloj? ¿Alguien lo ha visto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ese es mi reloj! No fui yo. Sí, claro. ¡Ey, To! ¿Qué pasa, amigo? Tengo que decirte algo. Algo importante. ¿Recuerdas el incidente del reloj robado? ¿Cómo iba a olvidarlo? Yo fui el culpable. Robé el reloj de Judy y te culpé. ¿Qué? Con un nuevo blanco de víctima, mi vida es mucho mejor. ¿Por qué hiciste eso? ¡Ah! No te entusiasmes por mañana, porque no habrá un mañana. Desahogarme. ¿De qué servirá eso? El mundo no ha cambiado. Y no lo hará por alguien como yo. El pasado está donde debe. Ahora solo importa el presente. Así que castigaré todo aquel lleno de maldad. ¡¿Qué pasa, amigo? No te lo hará por él. Si nosotras vamos acompañándome hoy. Tu Sangre será la próxima protagonista de mi obra maestra! Mis artes son puras, por eso me necesito de tu sangre, para hacer la obra perfecta. El dolor de la humanidad, un tirano más terrible de la misma muerte. Disfruta lo que pueda hacer, Sasson Triss, no la tendrás por mucho tiempo. Castigaré a todos aquellos que se metan en mi camino. No es culpa mía que Tom haya muerto, merecía morir. Tom ha tenido su vestido. Supongo que es hora de que los otros tengan el suyo, ¿no? ¿Quién vendrá mañana a la fiesta? Estoy muy emocionada. Algo raro está pasando. He estado escuchando pasos viniendo de mi puerta. ¡Oh, Dios! Hay un tipo afuera, con una máscara y una chaqueta azul. Tiene un cuchillo ahí. ¡Está con sangre! Cálmate y encuentra un arma o algo. ¡Tengo miedo! ¡Sálvame! ¿Maggie? 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 No estés emocionada por mañana, porque no habrá un mañana. La Perdida No efivencia La Perdida La Perdida La Perdida La touchdown La en la điều La Rira La levadura ¡Gracias!